Hola a todos y todas, esta vez los llevaré a conocer otro hermoso lugar de mi provincia. Para visitar nuestro punto de destino solamente necesitábamos un día tan hermoso como éste. Y nos vamos para la cascada del algarrobo. Este es el hermoso lugar al que los voy a llevar hoy para que vean la belleza de este lugar. Queda ubicado en la Soledad Caldera, provincia de Chiriquí, en Panamá. La Soledad Caldera La Soledad Caldera Aquí nos dan la bienvenida a este hermoso lugar. Pasaremos a este restaurante a comprar nuestro almuerzo para llevar, ya que aquí ofrecen deliciosas comidas. Este antiguo puente solo tiene una vía, me encanta su estructura. La Soledad Caldera La Soledad Caldera En estos lugares puedes observar muchas montañas, montañas cercanas, montañas lejanas, montañas por dos pies. Estás en completo contacto con la naturaleza. Desde este lugar ya queda muy cerca lo que es la cascada del algarrobo. Solo tenemos que hacer unos cuantos minutos de senderismo para llegar al lugar. Muy bien señalizado el sendero. Aquí el vestidor para los bañistas. ¡Suscríbete! 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 a 2 dólares y de carne a 1.75 supongo que hoy no harán sopa porque es media semana y hay pocos bañistas por aquí aquí podemos observar entonces el ranchito donde hacen tales comidas hechas de hojas el techo dentro tiene unas cuantas bancas para que las personas se sienten a tomarse su sopa y al fondo entonces está el fogón donde se preparan dichos alimentos así se ve la casita aquí prácticamente ya estamos en la cascada solo se escucha el ruido del agua al caer en la cascada y correr por su cauce aquí está el ruido del agua aquí está el ruido del agua y y y y y y y y Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Espero les haya gustado este video y que hayan podido disfrutar de este recorrido.